¡Luchas! No es cierto, todos tenemos ese miedo, todos queremos llegar a casa, todos merecemos llegar a casa, somos padres de familia, somos hermanos, somos hijos, somos esposos, todos queremos llegar a casa y decir un día más, una función más y a seguir. Él ya no despertó, ya no pudo ver a sus padres, ya no pudo ver a sus abuelos, a sus amigos, ya no pudo regresar a entrenar, a estar de pie, a estar consciente. Te diría que nos dejen una incertidumbre, sí, pero a final del día la lucha libre es álgida, la lucha libre es una connotación de cosas áridas, de verdad, hay veces que, lo decías ahorita al principio, hay luchadores en los gimnasios que son impresionantes, que llevan años y son luchadorazos. No llegan a la meta. Hay luchadores que en su momento criticaron el Latin Lover, la Parca, no sé, por algún tema del baile o del carisma, es que ¿por qué? Venden, vienen arenas. Entonces, creo que la lucha libre es dual, la lucha libre es por acá o por acá, pero no te lleva por un lugar donde digas, ok, porque estoy talentoso, voy a triunfar y voy a brillar. No, la lucha libre te va llevando por lugares que te dicen a veces, dejas de ser luchador porque te lastimas, te azotas, no hay dinero para sustentar, no hay dinero que respalde hasta mejor a un gasto, no hay dinero, no hay nada, no hay nada seguro en la industria. Pero yo creo que la satisfacción que te da ser luchador es lo que llena todo. A final del día, hoy duele porque es un compañero, hoy es un niño que quería ser una estrella y que quería ser una figura y muere arriba de un rim porque literal murió ahí. Lastima, sí, pero tenemos que seguirnos entregando, tenemos que seguir teniendo esa mentalidad de que el sueño a veces es muy caro, pero yo creo que a veces vale la pena. En mi caso, hablo a título personal, me ha costado muchísimo, pero hay cosas que valen la pena y creo que a capa y espada se tiene que defender lo que uno está haciendo y hasta donde uno tiene que llegar. Gracias.